Viernes 2 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de África, Antonio y Augusto Segunda parte y desenlace de la emocionante y variada aventura cinegética africana compartida por dos españoles uno en calidad de guía de caza profesional y otro como cazador Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión